Les comentamos que el asambleísta Edwin Baca, muy molesto, dio a conocer su perspectiva ante el veto del presidente de la república sobre la ley de fronteras. El asambleísta Edwin Baca dijo sentirse inconforme con el veto total a la ley de fronteras por parte del ejecutivo. Indignados por la actitud del primer mandatario frente a un proyecto y una iniciativa que incluso fue del asambleísta, en este caso Velasco, que yo lo apoyé. No tengo mi firma porque creemos que es necesaria una legislación para las zonas de frontera. Este proyecto de ley, si bien es cierto, no tenía artículos trascendentes desde mi punto de vista que ayuden a la frontera, pero por lo menos algo. Se hablaba ahí de los temas de seguridad, se hablaba ahí de los temas de integración, del comercio binacional. Pero el presidente de la república, en uso de su facultad constitucional, pero no nos convence los argumentos de él, lo ha vetado totalmente. En otras palabras, en buen romance, lo ha echado al tarro de la basura. En el documento se señala que es innecesaria la ley presentada debido a que se lo puede canalizar de otra manera. El presidente, dentro de los argumentos, dice que la ley no es necesaria, pero el artículo 249 de la Constitución, de la atención preferente a la zona de frontera, dice que se aplicará a través de una ley. Y la ley justamente era esta, que se había procesado en la Asamblea Nacional. Indicó que será conocer su voz de protesta en el seno de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer escuchar nuestra voz de inconformidad en el pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se trate el asunto, nuevamente vamos a seguir insistiendo y defendiendo los intereses del cancha, porque no puede ser que haya esta ánima adversión, no puede ser que haya este tipo de retaliaciones, que las considero yo, de parte del gobierno, contra los habitantes fronterizos de la provincia del cancha. Edwin Martínez Guarán, El Informativo.